Música Maestros de la sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación bloquearon los accesos a diversos centros comerciales y tiendas transnacionales. De la misma forma, los mentores de la educación dieron paso libre a los automovilistas que circulaban por la caseta de cobro de San Pablo Huitzo. Por su parte, el sector de la Sierra Norte bloqueó la carretera hacia Exlande Juárez a la altura de la desviación a las presas de San Andrés Huayapa para impedir el foro de diálogos por la educación que organizó el Congreso local. Las movilizaciones se realizaron en el marco de las acciones programadas a nivel nacional para dar a conocer la lucha de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Cabe mencionar que en el transcurso de su jornada retiraron publicidad de la máxima fiesta de los oaxaqueños instalada en diferentes puntos de la ciudad, además de realizar pintas en el Auditorio Guelaguetza para dar a conocer su rechazo ante el homenaje racial organizado por el Gobierno del Estado. Con imágenes de Marco Galán e información de Elsie Méndez, para Síntesis Televisión Oliva Francisco.